Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos con Patricia Jure, la secretaria gremial de Aten Capital. Venimos de un balance muy positivo en Neuquén de las elecciones de Cetera y ahora tenemos elecciones de la CTA. Sí, una victoria de la lista multicolor en las elecciones de Cetera. Por mil votos, ¿no? Sí, fue muy importante porque además hemos crecido en la diferencia en los guarismos más allá de que ha crecido el padrón. Pero bueno, también se notó la diferencia entre la lista oficialista, digamos, nacional que integraba a Marcelo Guagliar de la multicolor, allí es donde tenemos la posibilidad de dirigir y defender a fondo la democracia sindical. Que las urnas pasen por todas las escuelas, que las compañeras y compañeros puedan votar, que haya fiscales. Fue una tarea muy intensa en donde jugaron un papel muy importante las delegadas y los delegados de las seccionales que se aprestaron como presidentas y presidentes de mesa, como fiscales. Fue realmente una jornada muy importante y una victoria celebrada. Muy celebrada, no solamente en Neuquén, sino en otros lugares del país. Y ahora vamos a las elecciones de la CTA, una condición diferente, pero ya nos empezamos a preparar. En noviembre son... Sí, el 9 de noviembre son las elecciones de la CTA. Muchas compañeras y compañeros nos preguntan, ¿pero si ya hubo una elección de la CTA? ¿Ahora hay otra elección de la CTA? Bueno, la CTA está partida en dos, que fue el interés de las burocracias sindicales de dividir al movimiento obrero. Ahora dicen que es necesario unirse en la CGT. Esta unidad no es por los trabajadores y trabajadoras, es la unidad de los burócratas que se quieren rescatar, porque están abiertamente bancando el ajuste del Fondo Monetario de todos los gobiernos, de los Fernández, de los Gutiérrez... Se reúnen en la Embajada Yankee. Se sacan las fotos, esas fotos y payas con el Embajador Yankee. Yasky diciendo que el Ministro Massa hace lo que tiene que hacer, bancando el ajuste, el recorte en educación. Bueno, esta CTA, que ahora va a elecciones, es la CTA Yasky, en donde Aten integra, digamos, como entidad de base esa CTA. La lista de Yasky se vuelve a presentar en Neuquén. Esa CTA es la CTA de Quintriqueo, o sea que nos queda claro a todos de qué CTA hablamos, la que andan a los tiros. Y es una elección muy importante, porque vuelven a presentarse listas antiburocráticas y una lista que quiere continuar. Patricia, vos encabezás la lista nacional, pero acá en Neuquén también está el compañero Roger. Sí, me toca encabezar en esta oportunidad la lista nacional como candidata a Secretaría General y Roger Ovelar, un elefante de la salud autoconvocado, esa lucha victoriosa, encabeza a nivel provincial. Ya les vamos a explicar en otros avances cómo va a ser la elección. No es como la de Aten, las urnas están fijas, hay que ir a votar, es un desastre el tema de los padrones, hay una manipulación fraudulenta, pero estamos enfrentando todo eso. Bien, y antes de terminar el micro, saludamos a las compañeras de nivel inicial, porque tuvimos doble jornada de lucha. Impresionante, más de 500 compañeras y compañeros que debatieron toda la problemática de la reforma en el nivel inicial, el problema de la violencia en las escuelas y todas las necesidades que tienen. Bueno, obviamente reforzadas también con esta jornada de lucha que tuvimos y además, sobre todo, este ataque que han recibido las compañeras del Jardín 31 y que el gobierno, a partir de lo que ha sucedido, quiere utilizarlo para atacar a toda la docencia. Perfecto, seguimos exigiendo entonces, abajo el sumario colectivo, a las compañeras del Jardín 31 y un gran saludo a todas las jardineras que se movilizaron. Bueno, muchas gracias Patricia. Gracias a vos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.